Estamos acá, esto se llama Diversión Extrema al estilo Familias Sin Fronteras, Bucaramanga. Los invitamos a los moteros a Diversión Extrema, vea, acá, veala. Esto se llama Salto Extremo al mejor estilo de Familias Sin Fronteras, Bucaramanga. Los invitamos a todos los moteros a que vengan y hagan Diversión Extrema en este lugar hermoso de Santander, que se llama Curití, los estamos invitando a todos. Por acá están los muchachos. Una estrella, divirtiéndonos bien bacano. Ya saben, muchachos, disfruten la vía, la vía es una sola y hay que disfrutar cada momento, cada paisaje que tiene Colombia. Vean, los invitamos a que vengan a esta belleza, a esta maravilla de lugar, acá en Santander, ya saben. Entonces, si quieren venir acá nada más nos buscan y nosotros lo traemos. Muchachos, buena ruta, saludos a todos.